un problema que puede ocurrir a la hora de trabajar con oracle es olvidar o desconocer la contraseña de nuestro usuario sis entonces para resolver lo que haremos es ir a lsql plus y escribir en la parte donde nos piden el nombre de usuario lo siguiente slash as sisdva vamos a darle enter y ya nos conectamos con usuarios sis para confirmar esto escribimos el comando show user punto y coma y nos muestra usuarios sis y ahora como contingencia vamos a cambiar la contraseña alter user sis identified by y nuestra contraseña va a ser hr punto y coma y listo y vamos a confirmar entonces con todo el comando de conexión que sería con espacio el usuario que es sis slash la contraseña que es hr espacio y el modo as sis dva punto y coma y ya estamos conectados y esa sería la fórmula cual resolvemos de una manera rápida este problema conmigo Gracias por ver el video.